Bienvenidos a NNews Un error en el nuevo sistema operativo iOS 8 obligó a Apple a retirar las aplicaciones que usan una modalidad para seguir la pista a ejercicios e información de salud La falla del iOS 8 afecta directamente a las funciones de HealthKit una aplicación creada por la misma marca con el fin de crear un depósito central de información de ejercicios y salud de manera que las aplicaciones puedan analizar mejor el estado físico del usuario e incluso recomendar visitas al médico Apple dijo que espera que las aplicaciones de HealthKit regresen a su tienda de apps para finales de este mes Sony reveló que enfrenta un panorama sombrío al admitir que sus pérdidas para este año podrían ascender a 2.140 millones de dólares Además, la multinacional japonesa informó que no pagará dividendos del año fiscal en curso por primera vez desde su salida de la bolsa hace más de medio siglo y además planea recortar más empleos para tratar de restaurar su negocio El presidente y director ejecutivo de Sony, Kazuo Hirai declaró que su responsabilidad es llevar a cabo la reestructuración en el actual año fiscal y volver a la recuperación en el siguiente Apple reveló que recibió más de 4 millones de pedidos para sus nuevos iPhone 6 y iPhone 6 Plus en las primeras 24 horas, superando su oferta inicial Según la compañía californiana, los nuevos iPhones se entregarán a los clientes a partir del viernes y durante todo el mes de septiembre, aunque no muchos lo recibirán hasta octubre El iPhone 6 y el iPhone 6 Plus estarán disponibles inicialmente en Estados Unidos, Australia, Canadá y Francia, entre otros Pero el plan de la compañía es llevarlos a otros 20 países una semana después Microsoft anunció que comprará al fabricante de juegos Mohan, creador del exitoso juego Minecraft por 2.500 millones de dólares en un acuerdo que espera cerrar a finales de este año Las estadísticas indican que Minecraft ha sido descargado 100 millones de veces solo en computadoras desde su lanzamiento en 2009 Además, es el juego en línea más popular de Xbox y la principal aplicación de pago para los sistemas operativos iOS y Android en Estados Unidos Con esta información, Microsoft espera que la adquisición de Mohan se amortice en el año fiscal 2015 Apple endureció su seguridad tecnológica de forma que ni siquiera la compañía pueda accesar a la información que se encuentra dentro de un iPhone o iPad protegidos por contraseña Esta medida de seguridad forma parte del sistema operativo más reciente para dispositivos móviles de Apple iOS 8 y busca tranquilizar a las millones de personas que cada vez almacenan más información importante de su vida en sus dispositivos La compañía reveló esta información en su sitio oficial acompañada de una carta de Tim Cook declarando el compromiso fundamental de la compañía con la privacidad y la seguridad La Oficina de Fiscalización del Congreso de los Estados Unidos dijo que la página healthcare.com tiene grandes deficiencias de seguridad que ponen en peligro la información personal de todos los ciudadanos Dichos investigadores del gobierno, conocidos también como GOA dijeron que el gobierno debe resolver más de 20 problemas específicos de seguridad relacionados con quién puede tener acceso al sistema, quién puede hacer cambios y qué hacer en caso de una falla en esta red compleja La GOA agregó que el gobierno emprendió una acción de riesgo con HealthcareGov abriendo el portal al público sin haberse hecho todas las pruebas al sistema Gracias, esto fue todo en E-News